El libro acaba de salir. ¿Qué presentaciones tienes previstas aquí a corto plazo? Sí, pues aquí a corto plazo. Ahora de momento salió el martes, el 25 de septiembre. Está calentito, ¿eh? Está calentito. Está calentito total, ¿eh? Como el algodón, pero si hubiera hecho calentito. Y salió el martes, el 25 de septiembre. Están las estanterías de Zenith en estos momentos ya. Estoy haciendo las presentaciones primeramente aquí en la ciudad Condal. Y luego ya la semana que viene voy a estar haciendo las presentaciones en la ciudad de Valencia. Y a la semana siguiente o diez días después en mi ciudad natal en Castellón. Y bueno, vamos a ir en progreso poco a poco. Vamos organizando poco a poco. Esto ha empezado la maquinaria ya. Y allá vamos presentando, preparando. Y bueno, pues tratando de acompañar y de hacer disfrutar. Y que las personas puedan aprovecharse de todos estos años míos de experiencia personal, profesional, humana. Y que Rafa, tengo que decir que si están ahí es gracias a toda la gente que ha contado conmigo. O sea, esto no estoy haciendo más que con esta obra devolviendo al mundo lo que me ha dado, sinceramente, Rafa. Así como siempre nos dicen que el azúcar es malo, que es un veneno. En este caso no. El algodón de azúcar le damos ese toque positivo y que nos puede ayudar a lograr la felicidad, ¿no? Efectivamente. El algodón aquí está haciendo evocaciones a la infancia, al aprender a vivir el presente, el vivir con ilusión y apertura a lo que se presente, el deseo de alcanzar algo, el luchar como fuera para conseguirlo. Y sobre todo, también aprender a tener mesura. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de pequeño, es una anécdota, pero me empeñé tanto en conseguir ese algodón de azúcar, tanto, 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 que estuve a punto de colgar, de volcar el propio carrito de algodón. Entonces, efectivamente, es muy bonito tener sueños, es muy bonito estar expansivo, es muy bonito luchar por causas que realmente queremos, es muy bonito disfrutar de la vida, pero también es muy bonito hacerlo de manera que nunca nos pringuemos o nos manchemos las manos más de lo necesario. Te gustó tanto ese algodón que le has dedicado a un libro, incluso, ¿no? Efectivamente, y además es que tengo que decir que soy un fanático de las ferias y de los parques de atracciones. A mí siempre me ha gustado desde pequeño, desde mi infancia, pues los ruidos, la música. Tengo que decir, por ejemplo, soy un auténtico fanático del Sonar aquí en Barcelona. No he tenido la oportunidad de estar, pero muchos deseos de poder hacerlo. El primer festival de música electrónica que he podido estar este verano ha sido en Bélgica, en Tomorrowland. Soy un absoluto fan de la música electrónica desde el primer momento que salió. Y, bueno, pues desde pequeño creo que eso lo llevaba en el cuerpo. Y este libro, pues sinceramente quiero que sea eso, un canto a la vida, un entender que esto es como un algodoncillo, un algodoncillo rosado en el que podemos disfrutar, expandirnos, tener receptividad hacia todo lo que nos rodea, pero, por supuesto, aprovecharlo con una sintonía receptiva, saludable y centrada en las cuestiones nucleares de cada cual. Que cada cual descubra la perspectiva y su sentido de la vida, para luego aprender a articular y a dibujar los escenarios y situaciones personales que cada cual quiera y desee. Y Antonio, ya para cerrar la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? ¿Es eso que defina realmente, que haga un resumen de la charla y que le pueda ayudar al oyente? Pues sencillamente es muy sencillo. Todo lo que está ahí lo he hecho, me ha costado mucho esfuerzo y lo he hecho por amor y por dedicación y por vocación a lo que más amo. La capacidad del ser humano de superarse. Dedicado a todas esas personas, como dice el libro, que creen que una vida nueva siempre es posible. Pues Antonio, ha sido un placer aprender de ti este ratito. Muchas gracias, muchos éxitos. Y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Pues os lo agradezco y que tengáis una buena jornada e igualmente aquí a todas las personas con las que compartimos este programa. Os lo agradezco.